Bienvenidos a Misión Posible, y aquí estamos, llevando de la mano a todos estos emprendedores maravillosos de nuestra ciudad, que cada día vienen, después de haber escrito a nuestro correo Misión Posible, aroba.telemedellin.tv, y contarnos qué es lo que están haciendo para activar la economía, para seguir adelante, avanzando sobre todo en estas épocas complejas. Pero me gusta mucho porque los emprendedores nunca se dan por vencidos, y cada día nos encontramos con historias mágicas y maravillosas. Hoy particularmente vamos a compartir con tres emprendedores, con los que vamos a tener la alegría de un chico de Arauca, que es cocinero, es chef, lo ha agotado bastante la pandemia, y con él tenemos unas comidas artesanales deliciosas. Y de postre, pues vamos a tener paletas artesanales. Y vamos a iniciar con Pulita, es un emprendimiento dedicado a las mujeres, por eso me desplazo por aquí, para hablar con Xiomara Vélez, a quien saludábamos, Xiomara, bienvenida. Muchas gracias. A Misión Posible, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Una mujer que lleva el emprendimiento en las venas, y ella me lo decía hace un momento, me gusta que mi esposo y mi hija, pues también, finalmente, y fue este emprendimiento del que vamos a hablar, el proyecto de su pequeña de 10 años en el colegio, que me parece además muy mágico. Xiomara, cuéntanos, ¿cómo nace esta idea en 2018, y cómo se ha ido desarrollando hasta la fecha? Bueno, Pulita es una expresión italiana que traduce limpia. Nace de la necesidad de la mujer por cuidarse, por protegerse y por sentirse cómoda, y también nace de ese cuidado y la comodidad o las incomodidades por las que pasa toda mujer cuando van a hacer uso de un baño público. Porque muchas veces nosotros, las mujeres, para hacer uso de estos espacios, lo que hacemos es que adoptamos posturas que son inadecuadas, en el caso que están dañando nuestra rodilla, están afectando nuestra rodilla, nuestra columna, o muchas veces también por hacer uso de esas posturas, entonces estamos dejando los inodoros o los baños públicos peor de lo que he estado. También hacemos mucho consumo de papel higiénico, lo cual está también contaminando mucho al medio ambiente, y estamos dejando los baños públicos de los establecimientos comerciales muy desordenados a la percepción de que no queremos, hay mujeres que nos sentimos incómodas al pasar a esos espacios como tal. Y también pensamos, bueno, ¿cómo desde el cuidado personal nosotros podemos aportar al cuidado del medio ambiente? Este producto como tal es una cubierta para asientos de inodoro que evita el contacto con el asiento del inodoro y es 100% biodegradable. Lo que lo hace biodegradable es que está realizado a través de fibras de celulosa provenientes de otros materiales reciclados, que lo que permite es que el contacto con el agua se diluya fácilmente y no obstruya los inodoros. Perfecto, vamos a enseñarlo por aquí para que las personas que están en casa lo vean y puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando. Esto se pone en la taza del sanitario y de esa manera vamos a estar más cómodas, sobre todo también en esta época en que la invitación es a que tengamos tanta higiene, pues siempre ha sido, obviamente, pero ahora particularmente no sé si el negocio se ha potenciado más y quiero que tú me cuentes, porque esta idea nació en 2018, ahí empezaste como a gestar la idea, luego en 2019 ya el tema de la marca, de buscar un poco los presupuestos y llega el 2020 con su pandemia, ¿qué pasó ahí? Bueno, la gente dejó de salir a los centros comerciales, dejó de viajar, porque esto es un producto hecho para el uso de los baños públicos, sin embargo, lo que queremos resaltar aquí es el cuidado personal, entonces las mujeres han venido aceptando y lo primero que preguntan es, yo quiero comprar el producto, pero en realidad esto no contamina el medio ambiente, entonces les damos la explicación de que es un producto 100% biodegradable, entonces lo que hicimos fue potenciar las redes sociales para que a través de ahí fueran realmente comprándolo, porque ya empezaron estos acordeones donde la gente puede salir y de alguna manera pues también siguen haciendo uso de los espacios públicos. Perfecto, Xiomara, entonces aquí en mis manos tengo cómo se presenta el producto, cierto, viene este empaque, aquí tenemos 10 y luego tenemos esta bolsita en la que se encuentran 5 empaques como estos, o sea que aquí tendríamos para 50 usos. Para 50 usos, lo que nosotros queremos es resaltar desde el amor propio, desde el cuidado personal y la practicidad, porque pensamos que la mujer siempre está buscando, o estamos buscando una solución para todo, somos muy prácticas y radiamos ese bienestar tanto para nosotros como para nuestros hijos, porque tenemos un temor heredado con los baños públicos y es que no queremos que nuestros hijos tampoco toquen los baños públicos, entonces este estuche se hizo pensando en esa practicidad, que lo podamos llevar en nuestro bolsillo, en nuestra chaqueta, en nuestro bolso y es un estuche muy bonito con un diseño muy hermoso, pero también tiene una función desde lo estético también utilitaria o funcional, ¿qué quiere decir? Se te acabaron los cobertores, pero esto te sirve para guardar tus pastillas, te sirve para guardar el dinero, te sirve para guardar las tarjetas, entonces lo que vas a hacer es conservar el estuche, o sea, no lo vas a desechar, sino que te sirve para otros usos y eso también es la intencionalidad que desde el cuidado personal se aporte al medio ambiente, entonces es un estuche por 10 unidades, esas 10 unidades tienen los 10 usos y tenemos aquí en esta presentación, entonces por 5 unidades que son para 50 usos. También estamos promoviendo ese emprendimiento de algunas mujeres que tienen otros negocios, pero que con la pandemia han estado cerrados y quieren complementar sus ingresos, entonces por ejemplo tenemos una mujer emprendedora que tiene un pequeño restaurante, entonces ella dice yo quiero venderle a mis clientes este tipo de producto, entonces se les lleva su afiche y ellas tan pronto ven que van a utilizar su baño público, yo quiero el producto para poder estar allí, igual que en peluquerías, entonces hay muchos emprendimientos, en spa, entonces también quieren apoyar el producto, entonces allí ya se vende al por mayor. Muy bien, tú eres la administradora de negocios internacionales y veo que ejerces muy bien tu profesión además, porque tienes mucha visión, finalmente yo decía ahorita que tu hija Mariana de 10 añitos presentó este proyecto en su colegio, fue a partir de ahí que ustedes decidieron vamos a hacer este negocio, quiero que muy breve nos cuentes cómo fue eso y cómo se sintió Mariana con este trabajo en su colegio. Claro que sí, en el colegio promovieron proyectos de emprendimiento, entonces ella no encontraba como un grupo de trabajo con quien presentarlo, y yo le dije no te preocupes, tú sola lo puedes hacer y vamos a comenzar para que tú pierdas ese miedo a emprender, entonces vas a comenzar con Pulita y vas a hacer ese proyecto de emprendimiento, entonces ella lo mostró y fue de excelente calificación en su colegio y de mucha aceptación también como para el público, y de hecho tenemos clientes que son las mismas madres de las hijas del colegio que buscan como tal adquirir el producto. Semora, muchísimas gracias por estar en Misión Posible con este producto, que la verdad no habíamos tenido algo parecido aquí en Misión Posible y pues me gusta la historia que nos estás contando hoy, siempre bienvenida y para adelante. Muchas gracias mi amable. Muy bien, vamos a seguir entonces con ese minuto con el experto, Catalina es emprendedora y es chef y nos deja este mensaje y esa recomendación. Hola, yo soy Catalina Fernández de Entre Cota y Cata, hace un año cuando empezó la pandemia pusimos este negocio, la verdad nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, ha sido un trabajo de toda la familia y en equipo, ¿qué consejo les daría yo como para poner un negocio a los emprendedores? Entonces, mucha pasión, primero pasión y preocupación por el cliente, ya con eso todo va fluyendo y hay que trabajar y trabajar, no es fácil, no es fácil uno crear una empresa, pero tampoco es imposible, entonces desde que tú tengas las ganas, la pasión, que tengas como ese motor, yo creo que las cosas son más fáciles. Gracias a Catalina Fernández por ese mensaje que nos deja hoy en Misión Posible, en ese minuto con el experto y la verdad me siento un poco extraña aquí detrás de la casita, parece que fuera yo la emprendedora, pero es que ese 1.93 de estatura de nuestro invitado no permite que estés aquí, así que te damos la bienvenida desde ahí. Muchísimas gracias, es Dan Inestrosa. Es Dan, es Dan Barcos Inestrosa, un chef que viene con toda la alegría del Arauca, lo decía ahorita, él es chef, es bailarín y nos va a contagiar mucho a esta hora, así que bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación tan agradable que es venir aquí a mostrarles nuestro emprendimiento, y bueno, un poco de nuestra historia que es muy triste, pero alegre a la vez, porque todo nació en la pandemia, tuvimos que al lado de mi esposa aguantar hambre, nos vino una bendición que con el hambre que teníamos quedó embarazada, y nació nuestro retoño que es mi hija, Hanna, que tiene cuatro meses. Cuatro meses tiene Hanna, Erika es su esposa también de Arauca, la nena así desde aquí, y pues vamos a hablar de una comida artesanal deliciosa, tú me comentabas hace un momento que además eres bailarín, y cómo llevas esa alegría por todas partes y la asocias con lo que haces, con la comida. Sí, vengo de papás chef, mi mamá y mi papá son chef, y mi mamá es bailarina de salsa, viene de Cali, entonces yo vengo siempre con la... Entonces si ponemos aquí una salsita, tú de arranca aquí a la cara. Antes de cocinar siempre, sí, hay que ponernos siempre bailo, antes de cocinar, he representado a Colombia en varios países, y me bajo de la tarima, bailo, y después presento la gastronomía, que era de lo que vivía antes, que era viajando, haciendo conferencias y haciendo eventos. Muy bien, pero te ha golpeado la pandemia, lo decías hace un momento, estuviste en un momento complejo, en el que incluso casi aguantando hambre, con los recursos que tenía Erika, tu esposa, que trabajaba en otro sitio, entonces tratando de sacar el negocio adelante, y finalmente, pues desde agosto del 2020 más o menos, ya están en casa, trabajando, así que hablemos de lo que ustedes pueden ofrecer, de esos platos tan deliciosos que estamos viendo. Nosotros, todo nació a través de prácticamente un antojo de mi esposa cuando estaba en embarazo, no teníamos nada para comer, y me inventé con una caja de una cesta, donde viene la verdura, hice como un ahumador, y compramos una libra de carne, y le hice una carne de ella ahumada, una hamburguesa. O sea, este fue el antojo de Erika. Ese fue el antojo de Erika. Y esta, ¿y qué lleva esa hamburguesa? Esta es la preferida de la casa, tenemos siete tipos de hamburguesa, pero esta es la chicharrona grill. Sí. Es un pan artesanal 100% de chicharron ahumado crocante por fuera, lleva un cañón ahumado por dentro con chicharrón, lechuga, cebolla, tomate, y un estroconol de queso. Son explosiones, y una piña en caramelo que, son explosiones que encantaron, entonces ella me dijo, sería bueno abrir un restaurante con toda esta gastronomía. Me tocó quedarme encerrado seis meses en la casa, con el sueldo de ella íbamos un granito de arena, un granito de arena, hasta que comenzamos a abrir el servicio, y mira lo que salió. Bueno, maravilloso. 100% artesanal y 100% ahumado. De acuerdo, entonces, siete tipos de hamburguesa, nos acabas de describir, esa tan deliciosa que fue el antojo de tu esposa. Pasemos a este plato tan rico. Este es un cañón de cerdo ahumado, este fue el plato especial del Día de las Madres. Lo vamos a sacar todos los domingos del mes de mayo. Muy bien. Es un plato que estamos obsequiando con lluvia de oro. Estamos dando la experiencia de comer oro comestible en Medellín, sin necesidad de pagar grandes cantidades de dinero, como lo hemos visto en otros países. Cañón ahumado en salsa de oro comestible. Ahí lo estamos viendo en pantalla. En salsa de uvas. Ahí viene acompañada de papas, ensalada. Es un plato, una locura de sabor. Delicioso. Muy bien. ¿Y por aquí? Este es un crex. Es un crex carbonaro. Lleva lluvia de chicharrón ahumado, champiñón, lleva maíz y un estofado de queso con unas tostadas artesanales también al ajillo americano, que también es uno de los platos más vendidos de nosotros. Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Además, qué pinta tiene. Delicioso. Las personas que están en casa y dicen, ay, yo quiero almorzar eso hoy. Va a ser un poco difícil porque estamos aquí. Pero bueno, el que quiera, en un momento dado, ¿cómo puede hacer sus pedidos? Cuéntanos un poco eso. Es muy fácil. Nosotros trabajamos todos los días, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Todo es por WhatsApp. Todos los pedidos se hacen por WhatsApp. ¿Verdad? Por llamada. Estamos en Castilla. La gente va y lo recoge. O se lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Hacemos eventos. Llegamos hasta su casa. Le ocupamos la comida para su evento el día del padre, el día de la madre. Hacemos de todo lo que tenga que ver con gastronomía. Qué bueno, Dan. Me encanta. Me gusta la alegría que transmites, además, porque creo que nos va a servir como ese mensaje que siempre me gusta pedirle a los emprendedores. No te has dado por vencido. No. Es muy importante. Y mira que tuvimos una semana, no me lo estás preguntando, una semana comiendo lentejas. Pero me encanta que me lo cuentes, además. ¿Qué pasó? ¿Una semana comiendo lentejas? Todos los días. Ajá. La hacía zancochada, sudada, frita, en pan, en arepa. Yo creo que nos encantó mucho la lenteja en las primeras semanas del COVID. Pero bueno, porque de todo lo malo que está pasando en el COVID, a mí me ha ido muy bien en forma de pareja. La relación con mi esposa está totalmente fuerte. Ahorita está nuestra bebé. Y tenemos este emprendimiento que nos está yendo muy bien. Qué bueno. Me alegra. Me alegra porque al final tenemos que encontrar momentos positivos en medio de todo lo que supone este cambio, de esto, acomodarnos a situaciones que vivimos y que no son ajenas a nadie. Es Dan, redes sociales. Muy fácil. Casa, guión bajo, Humo Grill en Instagram y Casa Humo Grill en Facebook. Nos pueden comunicar a nosotros en el 300-815-8565. Pueden alistar su pedido desde la mañana, días antes. Estamos regalando postres ahumados. Ahorita es el Día de las Madres. Una locura. Este mes de la madre. Muy bien. Es Dan, gracias por estar en Misión Posible. Gracias a ustedes. Estamos aquí para hacer. Siempre bienvenido. Y para adelante. Me quedo con la alegría de este chico mientras vamos a un corte porque todavía vamos a conocer un emprendimiento más. Estás viendo Misión Posible. De mango, de fresa, de piña. Mejor dicho, este emprendimiento delicioso va a servir como postre. Yo creo que después de esa comida artesanal que estábamos viendo hace un momento, pues una paleta de estas va a caer de cine. ¿Sí o no? Estamos con Alejandro, mejor dicho. Alejandro y Alejandra son pareja y ellos están emprendiendo con esto. Nos van a contar de qué se trata. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De mango nació en el 2018. Un emprendimiento que decidimos apostarle al tema de las paletas artesanales. Encontramos como en el mercado que todos llevaban como conservantes o saborizantes y hicimos hacer algo realmente muy natural, sumamente fruta. Creamos, primero fue la paleta de mango biche. Digamos que esa es la protagonista. Es la protagonista. La productor estrella. Y es el nombre de la marca de la empresa. Y decidimos de que de ahí podíamos lograr con el D poner todos los sabores siguientes. Entonces, por eso salió la de fresa y finalmente la de piña. Y ahí van. Y seguramente van a seguir saliendo más sabores. Digo yo, no sé. Porque cuando se emprende, como que empezamos con algo y seguimos proyectándonos. Entonces, de mango me estabas contando en 2018. Vamos en ese proceso seguramente muy bien y muy comprometidos tú y tu pareja. Y llega 2020. ¿Qué pasó ahí? Sí, nosotros inicialmente estábamos en la calle en carritos de paletas. Decidimos apostarle a que todo el mundo tuviera una experiencia en la calle bien agradable con las paletas. Pero llegó en el 2020 la pandemia. Entonces, nos tocó recogernos y reinventarnos esta famosa palabra del 2020. Y vender todos nuestros productos a través de redes sociales y a través de domicilios. Y yo creo que ahí hay un reto grande, Alejandro, porque llevar una paleta a domicilio, un producto que se descongela, que llegue en las condiciones que es. ¿Cómo logran eso? Sí, entonces aquí empieza pues como el desarrollo que nosotros ya habíamos hecho. Las paletas vienen en vaso. Entonces, no es como la típica paleta tradicional que viene solamente con el empaque de bolsa. Decidimos apostarle a eso porque se mantienen. Entonces, podríamos lograr distancias bastante lejanas para poder tener un cubrimiento mayor. Muy bien, hablemos de lo que estamos viendo aquí, tan delicioso. Aquí estamos viendo el mango, la fresa, tenemos la piña y unos productos particulares que se utilizan. Sobre todo, tú decías, la de mango fue esa primera paleta. Pero yo te quiero preguntar, porque aquí tenemos el zumo de limón, tenemos lechera y otra cantidad de cosas acá. ¿Solamente con la de mango o la podemos aplicar a cualquiera de ellas? Claro, mira, la de mango, para la gente que le gusta el tema cítrico, se usa con sal, pimienta, zumo de limón y tajín. Tajín es un polvo que es a base de unos chiles, obviamente para el gusto picante. Entonces, viene... Potencia más esos sabores. Exactamente, sí. Luego tenemos la de fresa, que esta viene acompañada de lecherita. Sería esta de acá. Sí, exactamente. Y la de piña, finalmente, se puede combinar con ambos toppings. Hay gente que le gusta piña con lecherita o también la desea combinar con sal, limón, pimienta y tajín, también para el tema cítrico. Perfecto. Aquí estamos viendo estos empaques grandes, además, porque en este momento yo podría coger y echarle lo que yo quisiera. Pero cuando llevamos a domicilio, ¿cómo llegan esos toppings a la casa? Todos tienen sus toppings. Todos tenemos un kit realmente para empacarles a ellos su sal, su limón, su pimienta y su tajín, todo aparte, para que los puedan mezclar. Y esta sería como la presentación que nosotros ofrecemos. Mínimo, se venden cinco. A partir de cinco, a una bolsa le caben 25 paletas. Quitamos la opción también, en caso de detalle, marcarlas. Entonces, se pueden marcar y enviar a la persona favorita. Ajá, muy bien. Se convierte también en un regalo. En un regalo. Y en esta época, sobre todo, que estamos recogidos, pues mira, podría ser una buena opción. ¿Qué viene para Alejandro y Alejandra después de esto? ¿En qué están? No sé si alguno de los dos trabaja de manera independiente, eso lo hacen en sus ratos libres. ¿Están dedicados 100% a esto? Exacto. Mi novia realmente trabaja, pues, para el Grupo Éxito. Y yo sí estoy dedicado completamente. Ella me apoya muchísimo con el tema de los requerimientos, los pedidos, el alistamiento. Y bueno, acá vamos. Nosotros estamos en función de sacar otros dos sabores. Vamos a sacar dos sabores para completar cinco. Y bueno, obviamente ampliar un poquito más la cara. ¿Cuáles serían esos otros dos sabores? Ahí los voy a dejar porque realmente es para que nos sigan. Muy bien. Ahí estamos viendo las redes sociales en Instagram. ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Es ahí donde se pueden hacer los pedidos? Exactamente. En Instagram estamos como de mango18. Igual que en Facebook, pero en Instagram está el enlace para que te lleve la línea de WhatsApp. Ahí podemos tomar tu pedido. ¿Qué es lo más difícil de emprender, Alejandro? Y lo más fácil. Vamos a ponernos en esas dos situaciones. Listo. Lo más difícil es la perseverancia, la constancia de estar que uno realmente, frente a las adversidades... Abandonar. Sí. Puede pasar. Que uno, por lo general, toma la vida más fácil. Entonces, ahí es la invitación de uno realmente estar parado, como se dice, al pie del cañón. Comprometido con lo que estás haciendo. Y lo más fácil, que te guste emprender algo que disfrutes. Yo creo que eso es como la esencia, que realmente uno quiera y ame esto, porque realmente uno acá le metes el corazón. Perfecto. Pues sigue trabajando con el corazón. Bien puesto, Alejandro. Delicioso el emprendimiento que nos has compartido el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Siempre bienvenido. Y gracias a nuestros emprendedores de hoy, a Xiomara, con esa propuesta que nos traía, a Stan, con esa alegría. Y pues a Alejandro también, por dejarnos estas paletas deliciosas. A ustedes en casa, también, gracias por estar. Y recuerden, vamos a seguir comprando locales. Esa es la campaña que adelantamos desde la Alcaldía de la Manotele Medellín. Está ahí para invitar a todos a comprar Hecho en Medellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!